Soy considerado un piloto, me visto filoso, a tu morra le encanta mi rollo Porque yo no hago lo que hacen los otros, y así me mantengo Con ella me entretengo, no gasto mi tiempo, me voy cuando vengo Lo siento, mi reina, no hay sentimientos, y si no aprendes ahorita la enseño Soy considerado un piloto, yo be on my fly, yo be like my stock is United El presidente en mi pocket, me guala, me problems, and I gotta solve them JD carga un estilo que impresiona, hace las cosas y en problemas soluciona Mejor callados tengan lo que les toca, aún siguen manteniendo mi nombre en boca Mr. Philosopher, sticks in the car, don't you know I'm Don Toliver Niggas popping it, but they don't want us popping out Shooter's sliding out, we all know what that's about ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!